Pero bueno chicos, bienvenidos a canal de cabeza, bienvenidos a un nuevo video sobre GTA, en esta ocasión de hoy, suscríbete al canal para estar al tanto de todo lo que va a ser y es que resulta que oficialmente estamos en Rocktober Por eso digo que os suscribáis al canal, porque es Rocktober el mes de Octubre, el mes de Rockstar junto, lo unimos, Rocktober, espectacular, es el mes en el que más probabilidades hay de que se anuncie el Grand Theft Auto 6 Octubre es un gran mes para Rockstar y porque es llamado o como yo digo Rocktober, así que vamos a ver y es que Rockstar tiende a revelar muchos juegos en Octubre Antes de la conferencia telefónica del segundo trimestre de Take-Two en Noviembre, GTA V se adelantó el 25 de Octubre y fue revelado el 2 de Noviembre Red Dead Redemption 2 se adelantó el 16 de Octubre y finalmente fue revelado el 20 de Octubre Y por último la GTA Trilogy se adelantó el 8 de Octubre y fue revelado el 22 de Octubre Como veis, Octubre es un muy buen mes para Rockstar, para anunciar cositas Por otro lado, en agosto de 2023 el director ejecutivo de Take-Two dijo que esperan un aumento significativo en los ingresos que superarán los 8.000 millones de dólares en el año fiscal 2025 que va desde abril de 2024 hasta marzo de 2025 Con el lanzamiento de, entre comillas dijo, títulos innovadores que establecerán nuevos estándares en la industria Por otro lado, si echamos una mirada al pasado, concretamente a 2011, el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Celnik, esperaba un gran aumento en el precio por acción Lo cual era inusual, los inversores empezaron a preguntar si se debía a la publicación de GTA V Pero Celnik se negó a hacer comentarios, dos meses después GTA V fue objeto de burlas en Octubre y luego revelado en Noviembre Por otro lado, una situación similar está ocurriendo a día de hoy, ya que Celnik evita dar respuestas directas a las preguntas sobre el lanzamiento de GTA VI Y el aumento significativo de los ingresos que esperan para el año fiscal 2025 Solo GTA VI puede alcanzar los 8.000 millones de dólares por las siguientes razones Una de ellas son los ingresos anuales de Take-Two eran de alrededor de 3.000 millones de dólares antes de adquirir Zynga Después de la adquisición de Zynga, los ingresos de Take-Two aumentaron a 5.300 millones de dólares Aún faltarían 2.700 millones de dólares GTA V ganó 1.900 millones de dólares en el primer año Por lo cual, quiere decir que GTA VI puede ser el responsable de esos millones que faltan Por otro lado, según las imágenes filtradas del año pasado, el juego se encuentra en la fase de pulido y depuración Que es una de las etapas finales del desarrollo Y esos son los motivos por los que GTA VI y el mes Rocktober Es bastante posible un anuncio en este mes Así que nada, simplemente queda esperar Estamos a día 2 Por otro lado, antes de acabar Recordar que Rockstar suele anunciar sus juegos un martes No sé, le gustan mucho los martes Y en este mes tenemos 5 martes Tenemos uno que es mañana, que es día 3 Otro que es el día 10 Otro que es el día 17 Otro que es el día 24 Y el otro que es el día 31 Y mi veredicto, mi fecha para que se pueda anunciar Lo que yo creo que será la fecha de anuncio Yo creo que va a ser el día 24 Martes, día 24 de octubre Yo creo que será el día Seguramente el domingo 22 Se muestre algo y finalmente el 24 salga un trailer Es lo que yo opino El 22 se dará una imagen Algún cambio del logo en Twitter En las redes sociales Y probablemente el 24 salga algo de GTA VI Ya trailer, teaser o algo Es lo que yo opino Así que Nacho, espero que si os haya gustado Así que Nacho, espero que si os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Suscribirte también es súper importante Para estar al tanto de todo lo que ha salido Así que Nacho, espero que si os haya gustado Un saludo y hasta la próxima Adiós Boom, bitch Sammy, bitch ¡Dame, bitch!